Este sitio utiliza copias para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, ¿aceptas este uso? Más información copyright proporcionado por Prisa Noticias Sebastian Vettel y Ferrari están metiendo más presión a Mercedes y Lewis Hamilton que en ningún momento de los últimos cuatro años, el periodo que corresponde con la entrada en escena de la tecnología híbrida en la Fórmula 1, Alemán se adjudicó en Okenheim su quinta poleposition de la temporada y la número 55 de su hoja de servicios, y este domingo, 15-10 horas, Movistar Fórmula 1, arrancará sin tráfico delante y antes pinchada. Hamilton, su perseguidor más inmediato en la pelea por la corona se encuentra a 8 puntos de él se verá obligado a hacerlo el 14 después de sufrir una avería en los primeros instantes desde, la segunda criba de la cronometrada, Q2. El actual campeón se fue largo en una curva a la derecha y su prototipo comenzó a dar brincos inmediatamente antes de quedarse clavado en la cuarta marcha. Hamilton, desesperado y consciente de que una vez más le tocará remontar como ya tuvo que hacer hace 15 días en Silverstone, hasta llegó a empujar el coche durante un tramo del circuito antes de que los comisarios le instaran a dejarlo correr. Confirmado el fallo hidráulico en el monoplaza del chico de Tewin, habrá que ver ahora si la avería no tiene más afectaciones en la caja de cambios o la unidad de potencia. Fallado el sistema hidráulico en la primera curva y perdí la dirección. Estoy bien, ya lo he superado, lo único que puedo hacer es mirar hacia el futuro, valoró Hamilton, Betel se sacó de la manga una última vuelta del vértigo en los extractores de la sesión que le sirvió para arrebatarle el mejor tiempo a Valteri Bottas y para rebajar en dos segundos el récord de la Paul hasta ese momento, en posesión de Michael Schumacher desde 2004. El finlandés formará a su lado, en la primera línea. La segunda fila la formarán Kimi Raikkonen, tercero, y Max Verstappen, cuarto. Todos ellos beneficiados por la penalización que se le impuso a Daniel Ricciardo por cambiar tres elementos del motor de su Red Bull, circunstancia que le llevará a las catacumbas de la parrilla. Carlos Sainz logró clasificarse para la Q3 y saldrá el octavo, mientras que Fernando Alonso se quedó a las puertas de la eliminatoria definitiva y lo hará el undécimo con el objetivo de sumar algún puntito, en palabras del propio piloto asturiano. Más noticias en MSN y Errimina, entre los elegidos de la FIFA cuéntanos tu opinión de MSN indica una valoración global para el sitio.